El trabajo es diferente, en las escuelas trabajamos con una hora a la semana con cada grupo y se trabaja en los centros comunitarios dos horas por semana. Hay algunas cuestiones que diferencian el trabajo de los centros comunitarios de escuelas. En los centros comunitarios van a los niños que quieren y en las escuelas, pues bueno, crees que es una gran ventaja es que podemos llegar a todos los niños que están en cada grupo. Actualmente estamos dando 184 clases en ese momento en las diferentes áreas y atendemos aproximadamente 4.000 niños en las escuelas. La primera diferencia que marcó mucho aquí en la escuela fue de que aprendieron a respetarse. Ese fue el primer valor que aprendieron, el respeto. Segundo la disciplina, el tercero el trabajar en equipo y el cuarto a expresarse con su cuerpo porque sí, muchos no sabían cómo expresarse. Inclusive hasta la forma de hablar de ellos cambió totalmente. que bailar le mejor a la vida, que es muy divertido. Pienso que nos han enseñado muy bien. No me da pena. Pienso que eso es un arte. Porque te motivas, te mueves, te reanimas bailando, te gusta moverte te activas, ya andas más llena de energía ya pienso más, pienso mejor en algo nuevo pienso ya en la reunión de todas las cosas ya realmente les enseño pasos que hay veces que no saben bailar y yo les enseño a moverse ¡Gracias!